Es una secretaría transversal a toda la estructura del municipio, articula con las diversas áreas del gobierno y sobre todo articula también con las distintas organizaciones no gubernamentales, consejos profesionales y vecinos en particular también, en pos de un objetivo muy concreto como es la inclusión y la integración de todas las personas, en este caso de todos los vecinos de San Isidro. En esa línea hemos tenido muchísimas acciones, ya de hecho hemos contado más de 80 acciones públicas, además de todas las que se desarrolla habitualmente a través de los distintos equipos y la propia secretaría. Hemos tenido realmente algunas satisfacciones muy importantes, tales como por ejemplo los cursos de asistentes en el arte de cuidar, tanto adultos mayores como niños, hemos tenido en ese sentido un total digamos de 500 egresados en lo que van de estos cursos y seguimos por la utopía que se nos está convirtiendo en realidad cada vez más como es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Hemos inaugurado este año el primer café positivo y la verdad que ha sido un boom de gente, los jóvenes no solamente atienden sino también producen todo lo que allí se vende. Continuamos con la labor de los huerteros a través de la venta de huertas en cajones, las charlas en escuelas y en instituciones, la venta en ferias de lo que están haciendo. Nosotros tenemos además del desafío de la inclusión laboral, también la otra línea que es política de Estado municipal, es la visibilidad de la discapacidad. En esa línea justamente hemos desarrollado una cantidad de acciones públicas, tales como la fiesta de la integración junto a colegios de la zona, maratones, el día de la música. Un año muy intenso, un año muy fructífero también y demostramos como comunidad que a pesar del contexto de la Argentina y particularmente del conurbano bonaerense donde nos encontramos es complicado, tenemos una comunidad resiliente, una comunidad que es cada vez más fuerte precisamente trabajando lo que son municipios y organizaciones no gubernamentales de la mano.